Kia Sportage 2014, con 113.500 kilómetros, motor 2000, a gasolina, 4x2, en carro mecánica, disponible en 51 millones de pesos, equipado con renes de lujo, aire acondicionado, hay bachos portales, en dirección, espejos y vidrios eléctricos, usores de reversa, siguiente estado de llantas, recuerden modelo 2014, con 113.500 kilómetros, 4x2 mecánica, en 51 millones de pesos, 2.500 kilómetros, aquí está retenimiento, bueno, aquí está retenido, aquí está retenido, un saludo, vamos a ver en el saludo, Gracias.